¿Qué pasó? Ella es Alicia, hace semanas le detectaron un tumor que ya era cáncer Era el tamaño de un limón Ella pasó creyendo cuando hiciste el llamado Y desapareció el tumor ¿Te dijeron que era cáncer, hija? No, estoy haciendo todos los estudios porque dice que es cáncer El médico sin los estudios ya te dijo que era cáncer ¿Dónde estaba el tumor? Acá ¿Lo podías tocar? ¿Y ahora dónde está? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es más poderoso que cualquier cáncer? Reciba la presencia de Dios, hija, ahora Ahí hay fuego, ahí hay fuego, ahí hay fuego, ahí hay fuego Tócala con poder, señora, ahora No, 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 no